¿Qué significó la posibilidad de aportarle un poco a mi país y generar awareness acerca de lo que está pasando en Colombia, de las posibilidades que hay para el desarrollo sostenible en el país y de que Colombia no solamente exporta problemas al resto del mundo sino que también puede ser un foco de desarrollo sostenible y un ejemplo para la región. ¿Qué significó la posibilidad de aportarle el desarrollo sostenible en el país? Bueno, pues una de las maneras es por medio de estos eventos que ayudan a generar awareness en la población de otros países, ayuda a promover el desarrollo sostenible en el país. Creo que nosotros desde Estados Unidos tenemos los recursos para cambiar lo que está pasando en el país, para generar conocimiento y para cambiar el curso de acción que ha tomado Colombia y poder alcanzar un país con desarrollo sostenible y un país más próspero. ¿Qué significó la posibilidad de aportarle el desarrollo sostenible en el país? ¿Qué significó la posibilidad de aportarle el desarrollo sostenible en el país? Y bueno, tenemos una representación muy alta de mujeres, de minorías, de todo tipo de personas e individuos que están presentes en la realidad de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!